Matemática, eje temático, álgebra y funciones. A continuación resolveremos un ejercicio de parábola o función cuadrática. Una parábola es el lugar geométrico de todos los puntos que equidistan de un punto llamado foco y una recta llamada directriz. La parábola, que tiene la forma que se ve ahí en la pantalla, es la representación gráfica de una función cuadrática. La función cuadrática es de la forma f de x igual a por x cuadrado más b por x más c, donde x es una de las variables y a, b y c son parámetros numéricos. ¿Qué significan estos parámetros numéricos? A en particular es el que determina hacia donde apunta la parábola. ¿Qué queremos decir? Si a es mayor que cero, la curvatura será hacia arriba. Si a es menor que cero, la curvatura de la parábola será hacia abajo. b tiene que ver con la abertura de la parábola, pero el parámetro interesante es c, porque c indica el punto de intersección de la parábola con el eje y. Uno de los puntos interesantes, además de la gráfica, es el vértice. Ese punto que estamos marcando ahí. El vértice tiene coordenadas x, que se calcula como menos b partido por 2a, donde b y a son los números de la función. Y la coordenada y de ese vértice es la función evaluada en ese valor de x, en ese valor menos b partido por 2a. Veamos un ejemplo de aquello. Dice, dibuje la gráfica de la siguiente función cuadrática. f de x igual a x más 2 al cuadrado más 1. Lo primero que tenemos que hacer es desarrollar un poco esta función. f de x es igual a, desarrollamos esto que es un cuadrado de binomio, que dice x más 2 al cuadrado, es decir, x cuadrado más 2 por 2, 4 por x, más 4. 2 al cuadrado es 4. Y eso más 1. Por lo tanto la función f de x queda como x cuadrado más 4x más 5. ¿Qué cosas son interesantes de esta función para analizar? Bueno, el valor que acompaña al x cuadrado es un 1. Es positivo y por lo tanto la parábola va a apuntar hacia arriba. Tenemos el valor de c, que es 5 y por lo tanto la parábola va a cruzar al eje y exactamente en el punto 5, o sea, en ese punto. Ya sabemos que apunta hacia arriba porque a es positivo, ya sabemos que cruza el eje y en el 5 porque c vale 5 y tenemos que ver entonces el vértice. Recuerde que las coordenadas del vértice son menos b partido por 2a la coordenada x, es decir, si b es 4 menos b es menos 4 partido por 2 por a que es 1. O sea, menos 4 partido por 2, es decir, la coordenada x del vértice es menos 2. Y la coordenada y del vértice es la función evaluada en menos b partido por 2a. O sea, esta función evaluada en menos 2. f de menos 2. Bueno, y el f de menos 2 lo sacamos como menos 2 al cuadrado más 4 por menos 2 más 5. Eso es menos 2 al cuadrado es 4, más 4 por menos 2 que es menos 8, más 5. Y 4 más 5 es 9, menos 8 es 1. Por lo tanto, las coordenadas del vértice son menos 2,1. Este es el vértice de la función cuadrática. Es decir, x vale menos 2 y vale 1. Ahí está el vértice de la parábola. Sabemos que pasa por aquí, es ascendente y por lo tanto debe tener una forma así. Y para el otro lado es simétrica y por lo tanto deberá ser algo así. Esa es más o menos la gráfica de esa función cuadrática. ¿Cómo lo hicimos? Determinando las coordenadas de su vértice, determinando el valor de c y sabiendo con el valor positivo de a que la función apunta hacia arriba.